en imagen vascular Doppler, miembro activo de RCNA y doctor, un honor también que también nos hace parte como conferencista de los cursos LASOS. El día de hoy el doctor nos va a acompañar en esta masterclass sobre marcaje de venas perforantes. Bienvenidos a todos, doctor Gilberto, los dejo ya en este masterclass vascular. Muchas gracias. Muy bien. Esta charla, esta hora de, en muchos sitios, una hora de tomar un café, pues creo que algunos de ustedes tendrán la oportunidad de estar tomándose un café y espero que al final de la plática, todo esto que vamos a estar platicando en un ambiente amigable, sea eso, sea como haber tomado un café juntos y platicar de un té. Resulta importante recordar que cada uno de nosotros hemos ido adentrándonos en la imaginología Doppler de diferente manera, en algunos más orientado a la parte arterial, otros a la parte venosa. Yo en mi caso en particular, y quiero tomarme 30 segundos para platicar de esto, me resultó muy particular y lo recuerdo porque la primera vez que a mí me llegó una solicitud de ultrasonido venoso por insuficiencia venosa. Decía, a favor de realizar ultrasonido venoso, paciente en estadio clínico 3. Fue para mí una verdadera sorpresa la solicitud derivada por un angiólogo, porque yo no tenía la más remota idea de qué se trataba cuando me decía estadio clínico 3. Y ese fue realmente el origen de mi interés por esta metodología y de este tan apasionante mundo que es el ultrasonido venoso Doppler color. Esta plática está dividida para cubrir cinco grandes bases, cinco grandes fundamentos. Y de igual manera los objetivos que perseguimos son cinco objetivos. Recordar rápidamente la anatomía y la fisiología venosa es uno de nuestros objetivos. ¿Cuál es la forma de aplicar el protocolo más efectivo de la mano de una imagen optimizada? Esto de la mano de un léxico flebológico, estar familiarizados no solamente con la parte de la anatomía sino también con el léxico flebológico y de tal suerte que asociado a la técnica y el conocimiento flebológico, parte de la anatomía y la fisiología, llevar estos resultados para hacer un adecuado marcaje de las venas perforantes insuficientes. Y podemos ir aún más allá al hacer un reporte, un reporte que puede ser un reporte tradicional descriptivo o un reporte basado en una cartografía. Entonces esos son los objetivos que vamos a perseguir. Entonces vamos a entrar desde inicialmente algo rápido de la anatomía y de la fisiología. El retorno de la sangre venosa desde las extremidades inferiores al corazón se realiza mediante dos circuitos paralelos, uno superficial y uno profundo. Este último, este profundo, está rodeado de estructuras músculo-ligamentarias que le confieren una menor resistencia periférica. Lo opuesto sucede con el sistema venoso superficial donde el tejido laxo le permite albergar mayores cantidades de volumen sanguíneo. Ambas se encuentran interconectadas por un tercer sistema que será el motivo de esta charla y este es el llamado sistema venoso perforante. Y hablar de sistema venoso perforante por principio de cuentas es no confundirnos con la terminología de venas comunicantes. Las venas comunicantes son estructuras venosas que conectan a dos sistemas en el mismo nivel, esto es superficial con superficial y profundo con profundo. A grandes rasgos el sistema venoso superficial se inicia en las venas del pie, tanto en la vena safena mayor como en la vena safena menor desembocando en la unión safeno femoral o en la unión safena. En bipedestación el retorno venoso se hace contra gravedad y se favorece por la presencia de válvulas venosas que impiden el reflujo. Así este retorno venoso también se ve favorecido por la contracción de bombas musculares en el pie y la pantorrilla. ¿Qué es lo que sucede durante la contracción y durante la relajación muscular? Bueno, durante la contracción muscular la sangre es impulsada en forma jerárquica avanzando progresivamente de superficie a profundidad y de distal aproximar en forma jerárquica hasta alcanzar niveles cada vez más superiores. Al mismo tiempo asciende sangre por el sistema venoso superficial. Mientras las válvulas que interconectan estos dos sistemas paralelos se encuentran cerradas, esto es, las válvulas del sistema venoso perforante, de tal forma que el flujo venoso siempre circula en el mismo sentido de las venas superficiales cuando se abre durante la relajación pasa del sistema venoso superficial al sistema venoso perforante y esto es algo que tenemos que recordar. Ahora bien, la columna de sangre venosa entre la aurícula derecha y el pie ejerce una presión hidrostática en el tobillo de alrededor de 80 a 100 milímetros de mercurio. Esto se incrementa por menos en bipedestación, lo cual dificulta el retorno venoso hacia el corazón. Nosotros contamos con mecanismos valvulares y de bombas que son capaces de desarrollar una contrapresión, modificando la presión, disminuyéndola hasta algo así como 20 o 25 milímetros de mercurio. Esto favorecido por la contracción y la relajación muscular. Esta presión se conoce como presión venosa ambulatoria y en contraste con la presión en el sistema venoso que es muy baja, más o menos de 5 a 10 en posición supina. Durante la relajación muscular la sangre fluye hacia el sistema venoso superficial. Entonces esto es lo que sucede y la biomecánica es esto es lo que generalmente pasa cuando nosotros caminamos. Apoyamos el talón, contacto del talón, apoyo de toda la planta, después elevación del talón y el despegue. Y esto es así como se hace la contracción y la relajación muscular. Y como ya vimos que es lo que sucede durante la relajación muscular, se abren las válvulas de las venas perforantes y permite la sangre en qué sentido de superficie a profundidad. Entonces, por definición, se considera las venas perforantes a las venas que conectan al sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Y el nombre viene porque atraviesan, porque perforan a la fascia muscular. Y estas, que antes se pensaba que no, están provistas de válvulas. Válvulas que tienen una morfología en cono truncado, esto es, tiene un orificio externo de menor calibre que el interno. Y la dirección en las venas perforantes siempre será en condiciones fisiológicas normales de superficie a profundidad. Recordar algo de la anatomía topográfica. Hoy se conservan aún algunos epónimos. Podemos encontrar descrita en alguna literatura algunos epónimos. Pero hoy está, sabemos que existen venas perforantes en la ingle, en el muslo, en la rodilla, en la pierna, en el tobillo, en el pie, en la cara anterior, en la cara medial, en la cara posterior y en la cara externa. Entonces, como les decía, aún se conservan algunas, pero para que esto no dé pie a confusión, si nosotros encontramos una vena perforante, incompetente o de reentrada, estos términos los vamos a ver más adelante a qué nos estamos refiriendo. Bueno, bastará con hablar de la localización topográfica para hacernos entender. Hablar de una vena perforante es pensar entonces en dos circuitos paralelos interconectados como esta morfología de una escalera con un peldaño horizontal que conecta a estos dos. Sin embargo, esta morfología dista mucho de ser la que un paciente tiene generalmente. O sea, esto es para, con la idea de entenderlo, sí puede ser así de sencillo, sin embargo, dista mucho de serlo. Vamos a ver más adelante cuál es esa morfología. Pero, ¿cómo exploramos nosotros a las venas perforantes? ¿Cómo hacemos un examen venoso de los miembros inferiores? Nosotros lo hacemos con el paciente siempre en posición de pie, siempre en bipedestación, porque en esta posición las venas de las extremidades inferiores se distienden por la sola gravedad, por el solo hecho de estar de pie. Otra cosa, de esta manera nosotros hacemos una evaluación lo más apegado a los preceptos fisiológicos. ¿Por qué? Porque la apertura valvular está, y el cierre valvular está generado por algo que se llama ley antigravitatoria de base. ¿Cómo hacemos esta exploración? Con el paciente de pie y efectuando rastreos en eje corto, fundamentalmente, y complementados en eje largo. Aquí en los estudios de ultrasonido venoso no hablamos de longitudinal y transversal. Se habla, y esto es parte del léxico, es hablar de eje corto y eje largo, porque las venas no cursan en sentido paralelo o transversal con respecto al eje sagital del cuerpo. Entonces, como tienen un transcurso tortuoso, por eso se prefiere hablar de eje corto y eje largo. Siempre lo hacemos de pie, siempre lo hacemos apoyándonos de una tarima, de una base flebológica de dos peldaños con una altura máxima de 50 centímetros y el paciente suspendido, parado en la parte superior, en una superficie cuadrangular de 70 centímetros por lado, donde perfectamente puede tener un apoyo con algún instrumento, por ejemplo, en este caso, una andadera de aluminio girada en sentido opuesto para que el paciente pueda mantenerse en esa posición. Entonces, con el paciente de pie, utilizando maniobras y utilizando maniobras provocativas. Si nosotros hacemos exploraciones cercanas a la ingle en el muslo, podemos utilizar la maniobra de balsalba, eso es expiración forzada. Pero si lo hacemos con el paciente para explorar en la porción infrapatelar, esto es las venas de la pierna o del tobillo, lo hacemos utilizando maniobras como la dorsiflexión de los dedos del pie, también denominada maniobra de Ustorff. ¿Qué es lo que lo logramos cuando hacemos esta maniobra? Se provoca contracción de la musculatura de la pantorrilla, por lo tanto, contracción y relajación muscular. Y ya vimos qué es lo que sucede durante la contracción y durante la relajación muscular. Pero puede haber otras maniobras más que podemos utilizar cuando no es suficiente esta contracción y esta relajación muscular, porque el paciente no lo hace en forma adecuada, porque tiene una musculatura poco voluminosa, poco fuerte. Podemos hacer la maniobra de Parana, esto es desplazar el coxis hacia adelante, doblando discretamente la rodilla y llevando la mayor parte del peso del cuerpo a la extremidad que estamos explorando. ¿Qué es lo que logramos con esto? También contracción y relajación muscular, contracción isométrica de la musculatura del muslo y de la pierna. Y finalmente, si alguna de estas no es suficiente o estamos explorando la parte posterior de la pierna, estamos viendo la perforante de May, por ejemplo, en la parte posterior del centro de la pierna, podemos utilizar esta maniobra denominada maniobra de báscula, en la cual el paciente deja caer su peso del cuerpo en forma lateral y de esta manera logramos exactamente el mismo fenómeno. Son maniobras sucedáneas, esta maniobra de báscula. Y así es como exploramos al paciente. Muy bien. Una de las maniobras que más se utilizan, quizá la que más utilizamos, es la dorsiflexión de los dedos del pie. Cuando, nuevamente, para que ustedes vean lo que sucede, le debemos de pedir al paciente que no levante la planta del pie, que solamente eleve los dedos del pie. Contracción y relajación muscular. Contracción y relajación muscular. Durante la contracción asciende la sangre en el sistema venoso profundo y se mantienen cerradas las perforantes. El paciente baja los dedos del pie, viene la diástole muscular y se abren las venas, las válvulas de las venas perforantes. Eso es lo que sucede en la contracción y en la relajación muscular. Si exploramos la parte de la porción infrapatelar, la pierna, encontraremos que podemos hacer abordajes, como lo vimos, en eje corto, privilegiando el eje corto en sentido céfalo-caudal y en eje corto. Lo hacemos discreto, con un apoyo suave, sin hacer mucha presión y manteniendo siempre nuestra mano no dominante cerca del freeze del equipo. Para que cuando nosotros veamos algún fenómeno hemodinámico que está generado en el área de interés, inmediatamente congelamos la imagen y tenemos guardadas en el trackball una gran cantidad de información. Entonces, esto es un abordaje paratibial anterior. La mayor parte de las venas que se localizan en la parte o que pertenecen al grupo paratibial anterior son venas perforantes directas que comunican al tronco safeno mayor, en su porción infrapatelar con las venas paratibiales posteriores. En la terminología antigua se denominaban perforantes de Boyd y de Sherman. Si nosotros evaluamos las venas paratibiales posteriores o antes denominadas de coquet inferior, media y superior, pero en un paciente que tiene una lesión, una úlcera activa, tenemos que poner una capa generosa de gel sin hacer una compresión fuerte, intensa, apoyados básicamente desplazando sobre el gel, el transductor y recordar que las venas del grupo paratibial posterior comunican al eje safeno mayor con las venas accesorias posteriores de la vena safena mayor, no directamente. Entonces, las venas superficiales, las accesorias posteriores de la vena safena mayor y la parte profunda, las venas tibiales posteriores. Esa es la comunicación en el abordaje paratibial posterior y si lo ven, hacemos la exploración con la mano dominante cerca del frizz del transductor y le pedimos al paciente que haga la maniobra, que la vuelva a hacer y hacemos esta exploración. De esta manera estamos evaluando todos los marcadores, como lo vamos a ver, tanto vasculares como no vasculares. ¿Cómo las vamos a localizar? ¿Cuáles son las claves para identificar estas venas perforantes? Primero, el conocimiento de que existen en varias áreas topográficas. Primero, tenemos que considerar que puede haber referencias vasculares y no vasculares, que también podemos encontrar variantes anatómicas muy alejadas de esa imagen imaginaria en la que un peldaño horizontal comunica a dos ejes paralelos, que podemos encontrar signos indirectos como puede ser la presencia de un orificio facial, el reconocimiento de los bordes del compartimiento, la evaluación del vecindario anatómico y las probables conexiones potenciales que pueda tener estas venas perforantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si hablamos de las referencias vasculares y no vasculares, tendremos que considerar siempre que la exploración de las venas perforantes forma parte de la evaluación integral tanto del sistema venoso superficial como del profundo. Por lo tanto, nuestro primer reparo anatómico debe ser precisamente este, el sistema venoso superficial y el sistema venoso perforante, profundo, perdón, las arterias, la fascia safena, la fascia muscular, los tabiques intermusculares, los marcadores o reparos óseos, las articulaciones y los músculos. Entonces, esto es solamente para recordar cómo está dividido topográficamente el sistema venoso. Hay un compartimiento profundo separado del superficial por la fascia muscular. El piso de la fascia muscular es el techo de la fascia, el techo de compartimiento profundo es el piso del compartimiento superficial. A su vez, el compartimiento superficial está dividido en un compartimiento propiamente safeno y un compartimiento epifacial. Si lo vemos ecográficamente, vemos la fascia safena, vemos la fascia muscular, vemos una estructura interfacial que en este caso corresponde a la vena safena mayor en su porción suprapatelar y todo lo que se encuentre por debajo de la fascia muscular es el compartimiento profundo. Todo lo que se encuentre por encima de la fascia muscular es sistema venoso superficial. Nuevamente, el techo del compartimiento safeno, del ojo safeno, es la fascia safena. Podemos identificar algunas estructuras más, estas imágenes horizontales que salen del centro, que parecen conectar con el centro de la vena safena, es el ligamento safeno, es tejido conjuntivo que mantiene fija a la vena dentro del compartimiento. Y entonces, todos estos reparos anatómicos, todas estas referencias nos permiten entonces identificar al sistema venoso perforante, el orificio facial. De ahí el nombre, como lo mencionábamos en un inicio. Esto es fascia muscular, esta es fascia safena, esta la vena safena mayor. El orificio facial, un dato indirecto que nos permite identificar un elemento que pasa por aquí, que es la vena perforante. Entonces, esto es en eje corto. Por eso les digo yo que es importante que privilegiamos el eje corto. Y adicionalmente, claro que tenemos que tener el complemento de qué es lo que está sucediendo en el vecindario. Qué hay, qué está sucediendo por debajo de la fascia muscular, la vena femoral, la arteria femoral superficial. Hablando de las variantes anatómicas, la morfología de las venas perforantes puede variar e incluir conexiones múltiples, las cuales en muchas ocasiones no necesariamente ocurren en el mismo compartimiento. Y vean cuáles son las posibilidades que tenemos. Vena perforante que comunica a una vena superficial con una vena profunda axial. Una vena superficial, orificio facial, un orificio único, un trayecto único que subfacialmente se bifurca. Uno de sus elementos va a una vena profunda axial y otra a una vena profunda muscular. Otro ejemplo, orificio facial. Dos elementos que se funden antes de pasar por el orificio facial para en un tronco común vaciar su contenido ambas en una vena profunda axial. Y dos venas que cursan paralelas, drenando a la misma estructura en el compartimiento superficial a diferentes elementos axiales. Generalmente, a venas tibiales o perones. Aquí hay un ejemplo de otro paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No hacemos solamente el análisis morfológico, sino también el análisis funcional. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos el orificio facial, pero hacemos la evaluación del calibre del orificio facial. ¿Y qué es lo que sucede durante la sístole? ¿Y qué es lo que sucede durante la diástole? ¿Qué sucede durante la contracción? ¿Y qué sucede durante la relajación? Para lo cual, recomendamos dividir la pantalla en dos. Entonces, del lado izquierdo tenemos sístole. Del lado izquierdo, sístole. Del lado derecho, diástole. Aquí contracción, aquí relajación muscular. Entonces, volvemos nuevamente. Orificio facial, un signo indirecto. Aquí hay una vena perforante para nuestra suerte. Aquí está el orificio facial. En ese caso mide 0.65. Y aquí me detengo para decirles que, en general, una vena perforante puede medir entre 0.30 y 0.35 centímetros como normalidad. Pero eso no quiere decir que una vena perforante que pueda tener un poco más, 0.36 hasta 0.40 o un poco más, pueda ser necesariamente por el calibre incompetente. Nosotros tenemos que hacer siempre la medición del calibre y después hacer la evaluación funcional en contracción y en relajación para ver cuál es su comportamiento, esperando siempre que durante la diástole pase sangre de la superficie a la profundidad, porque eso es lo fisiológico. Eso es lo esperado. Eso es lo que sucede. Entonces, esto es durante la sístole y qué sucede en la diástole muscular. Sístole y diástole muscular. Y nos valemos de otro elemento anatómico más, que es la arteria perforante. Entonces, arteria perforante que acompaña siempre a la vena perforante y que será de gran ayuda. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, en un momento determinado, estar seguros de que el código de color que estamos utilizando es el correcto. Entonces, para eso es importante siempre considerar la vena... Perdón, aquí algo... Aquí tuvimos un problemita con él. Aquí vamos nuevamente. Les pido una disculpa. Bueno, entonces, no quiero... En tanto se reinicia esta parte. No me quiero quedar corto aquí y quiero comentarles de qué importante es esto de la... De la... Vamos a ver... De la arteria perforante. Todo esto siempre de la mano de hacer las maniobras provocativas. Y esto resulta importante de comprender que con el paciente en decúbito, claro que esto no lo podemos hacer. Claro que el reconocimiento de estructuras de menor calibre, generalmente por debajo de la rodilla, no va a ser... No va a ser posible si al paciente lo exploramos en decúbito. Entonces, aquí está nuevamente... Aquí vemos la arteria... La arteria perforante que esta nos va a servir para poder saber si el código de color que nosotros en forma arbitraria podemos poner estamos en la parte adecuada. Eso de los bordes del compartimiento también hay una de las características que tienen las venas perforantes es que cuando pasan o provienen del compartimiento safeno siempre se relacionan con el compartimiento safeno y salen de él por un extremo, nunca al centro. O sea, nunca esperemos que una vena perforante perfore la fascia cercano o inmediatamente por debajo del tronco safeno. Siempre lo hacen y lo abandonan por un extremo, nunca por la parte central. Esa es otra de las características que tienen estas estructuras venosas. Hablamos del vecindario, ¿qué tan importante es también otras referencias anatómicas? En este caso, el borde anterior de la tibia, estamos en el tercio medio de la pierna, el grupo gastrocnemio medial, una vena que proviene del compartimiento safeno y se va a conectar con una vena profunda axial. Este es el vecindario. Aquí está la arteria perforante, en sístole, en diástole, tiene un flujo normal de superficie a profundidad. Vean el código de color. Entonces, esta vena que está trabajando normalmente en forma inversa a la arteria es una vena que está en condiciones normales. Entonces, esta es una vena de reentrada. Y es importante considerar que en muchas ocasiones cuando localizamos las venas de perforantes de reentrada, también debemos, es importante y menester, mencionarlas en la exploración. Vamos a hacer el marcaje de las venas incompetentes, de los puntos de fuga, pero en la exploración o en la cartografía tenemos que mencionar dónde están localizadas y qué características, a qué distancia se encuentran estas estructuras venosas de reentrada. Que lo que están haciendo es, están resquitándole presión al sistema venoso superficial, porque es importante reconocer aquí algo, que la columna sanguínea que está dentro del sistema venoso superficial puede tener un mayor gradiente de presión y, por lo tanto, padecer más daño endotelial por hipertensión venosa. Y las conexiones potenciales, ¿cuáles son estas conexiones potenciales? ¿Cuál es la morfología de las venas perforantes? Bueno, ya lo habíamos visto en un inicio, una vena superficial que conecta con una vena profunda muscular, una vena superficial que atraviesa el compartimiento safeno, que lo abandona por un extremo y se conecta con una vena profunda axial, una vena que proviene propiamente y se origina del tronco safeno, lo abandona por un extremo y se conecta con una vena profunda axial. Entonces, pueden ser varias las conexiones potenciales y tenemos que estar, y como estas no quedan siempre en el mismo ángulo, por eso es importante hacer el recorrido de la totalidad del área que estamos explorando. O sea, no siempre van a quedar en el mismo nivel, no están orientadas siempre de la misma manera. Una pregunta reiterativa es, ¿las venas, las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea debemos o son consideradas venas perforantes? Si bien la clasificación del consenso internacional interdisciplinario no lo dice como tal, de que las uniones safeno-femoral están consideradas dentro de las venas perforantes, sí actúan como tal, y sí actúan como tal porque están comunicando una estructura superficial con una estructura profunda. Esto es la vena safena, en este caso la vena safena mayor, la ingle, con la vena femoral común, formando la unión safeno-femoral. Lo mismo cede con la unión safeno-poplitea. En condiciones normales, el flujo debe de ser siempre de superficie a profundidad, la safena vacía su contenido en la vena femoral común. ¿Qué es lo que sucede? Y es el mismo escenario cuando el paciente tiene balsalva y tiene incompetencia de la unión safeno-femoral, hay flujo en reversa, el flujo se acerca al transductor. Es exactamente lo mismo que sucede con las venas perforantes. En una perforante de reentrada, la sangre adquiere el mismo código que las arterias, y fluye en el mismo sentido que las arterias. Y normalmente lo haría por debajo de la línea de base. Cuando esto sucede, tanto en las uniones safeno-femoral o safeno-poplitea, o en las venas perforantes, este reflujo que transcurre por encima de la línea de base, nos permite hacer la medición, no del flujo sanguíneo, sino del tiempo que permanece este durante las maniobras provocativas. Y este cronometraje es el que resulta importante de reportar y de documentar asociado a las características morfológicas y a la funcionalidad de las venas perforantes y de las uniones afeno-femorales. Y aquí sucede algo parecido a un crucigrama, ¿no? Que nosotros, en este, vamos en el avión o tenemos, queremos matar tiempo, pues nos ponemos a hacer un crucigrama, tratando de encontrar palabras. Lo mismo sucede aquí con las venas perforantes. Nosotros tratamos de encontrar las letras, los elementos que nos permitan la identificación de estos elementos anatómicos. Por ejemplo, a través de la topografía, por ejemplo, o de la anatomía de las venas perforantes. Lo mismo sucede es un juego de elementos o de reparos anatómicos para localizarlas, como lo vimos. Entonces, orificio facial, vecindario y relaciones vasculares y no vasculares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de punto de fuga y punto de reentrada? Y es habituarnos al léxico que utiliza el flebólogo, que utiliza el angiólogo. Y hablamos de punto de reentrada a la dirección normal que tiene el flujo sanguíneo, como lo habíamos visto. Y esto es de superficie a profundidad de una vena localizada en el compartimiento superficial, sea epifacial o sea del tronco safeno, con una vena profunda localizada por debajo de la fascia muscular. Se hace muscular o se hace una vena axial en el muslo o en la pierna. Y un punto de fuga es, como ya lo vimos, el paso en sentido inverso de un compartimiento profundo a uno superficial. Esto es anormal, esto es patológico. Entonces, uno es punto de fuga y otro es punto de reentrada. Aquí hacemos maniobras provocativas, la caja de color optimizada casi sin orientación, dorsiflexión de los dedos del pie, relajación. Y este paciente tiene, esta es una perforante, vean cómo tiene un cabo, viene hacia una vena profunda axial y otra hacia una muscular, después de atravesar un orificio facial. Nuevamente, dorsiflexión de los dedos del pie, seguimos esta vena hasta profundo, hacia distal, viene hacia una vena muscular, revisamos la totalidad del compartimiento, suavemente seguimos y localizamos otro cabo que viene hacia una vena axial. Entonces, este es uno de los ejemplos que yo les mostraba. Pero la dirección de flujo es normal, es fisiológico, es una perforante que está recogiendo sangre y la está devolviendo nuevamente al sistema venoso profundo. Muy bien. Eso es lo que sucede. Entonces, es importante no confundirnos. Por eso, recomiendo dividir la pantalla en dos, de un lado sístole y del otro lado diástole. De este lado sístole, la arteria nos permite saber que estamos con el código normal. El paciente levanta los dedos del pie, los baja y durante la relajación pasa sangre de superficie, a profundidad, perforante de reentrada. Otro, arteria, nos dice que estamos bien. El paciente levanta los dedos del pie, los baja y nuevamente tiene el mismo código. Es una perforante de reentrada. Para no confundirnos. Importante. Aquí estamos en otra topografía. Estamos en la parte posterior de la pierna. Este es la perforante de MEI que comunica. A la safena menor, con las venas profundas, gastrocnemias, perforante de MEI. Hacemos nuevamente maniobra de báscula. ¿Qué pasa? Hay sangre que pasa de la superficie a la profundidad. Perforante de reentrada. Perforante de MEI. Abandona el compartimiento safeno por un extremo. Penetra la fascia muscular. Es una vena. Es una vena perforante. Comunica una estructura superficial con una profunda. Perforante de reentrada nuevamente. Entonces, si el código es inverso a la arteria, en diástole estamos frente a un flujo normal. Pero tenemos que recoger información también, evidentemente, del sistema venoso. Profundo y superficial. Por eso es un mapeo. Porque vamos a recoger información tanto de la superficie como de la profundidad y de las estructuras que interconectan a ambos sistemas. Entonces, nuevamente. Tronco safeno. Fasia safena. Fasia muscular. Borde anterior de la tibia. Músculo gastrocnemio medial. Orificio facial. Que cuando no lo vemos con claridad, el efectuar maniobras provocativas con una imagen optimizada, con una caja de color del tamaño adecuado, nos permite hacer la evaluación correspondiente en sístole y en diástole. Una perforante en la pierna, por el bajo del tercio medio de la pierna, pertenecen a las perforantes paratibiales posteriores con un orificio facial de 0.65 centímetros y vean lo que sucede. Cuando el paciente llega a la parte de la diástole muscular, tiene sístole y tiene diástole muscular. Hay flujo bidireccional. Tanto en sístole como en diástole está pasando sangre del compartimiento profundo al compartimiento superficial. Aquí es importante recordar algo. Que se requiere una revisión de las leyes de la física que rigen el movimiento de los fluidos para comprender que la fisiopatología del reflujo, que la sangre venusa fluye no solo por un gradiente de presión, como comúnmente se cree, sino también por un gradiente de energía en el que la presión es solo una determinante. De acuerdo con el principio de la termodinámica cero, no habrá intercambio de energía entre dos sistemas cuando ambos tienen los mismos gradientes. Cuando hay diferencia en estos gradientes de energía, pasa siempre, generará un gradiente siempre de donde hay mayor o mayores niveles de energía al estado de energía más bajo. Entonces, siempre será de profundidad a superficie. ¿Qué hay del cronometraje? ¿Por qué es importante la medición? Porque durante el examen ecográfico, en pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica, debe hacerse con el paciente primero, ya lo vimos en posición de lipedestación, utilizando maniobras provocativas, preferentemente utilizando una base filibológica que permita al paciente no solamente estar de pie, sino adelantar la extremidad que se va a explorar con respecto a la que no se va a explorar en ese momento, si es que se van a explorar ambas, y el paciente gira externamente la pierna. Y si estamos, porque puede suceder que en algunas ocasiones no tenemos la plataforma adecuada, el paciente está en una plataforma muy angosta, muy pequeña, y eso puede resultar difícil de llevar a cabo con seguridad para el paciente estas maniobras. Cabe la pena también recordar que como el paciente va a permanecer mucho tiempo en la plataforma, es importante también permitir al paciente que por fatiga muscular en la pierna, en la extremidad que se está apoyando, se va a fatigar. Entonces, debemos de permitir al paciente que se mueva para que descanse un poco, que mueva las dos extremidades, para que no se tetanice, no se fatigue en la que se está apoyando, y nuevamente, hacer la evaluación. Si ya hicimos la evaluación del cronometraje, es importante que la duración del reflujo es medida sobre el registro gráfico del espectro, en el eje de las X, y se considera normal cuando supera valores determinados. Según el doctor Nikos Lavropoulos, se habla de que más de mil milisegundos es positivo en el sistema venoso profundo, en el eje venoso axial, ilíaco, femoral, hipopliteo. Más de 500 milisegundos para la vena femoral profunda, para las venas profundas axiales y musculares de la pierna, y más de 350 milisegundos para las venas perforantes. Sin embargo, ¿verdad? Esta es una cita bibliográfica muy importante de un agente que es punta de lanza en la evaluación, que es el doctor Lavropoulos, que vive y trabaja en Nueva York. Sin embargo, hay algunos consensos de la Unión Internacional de Flebología que dice que debe de ser mayor a 500 milisegundos el cronometraje para las venas perforantes. Lo importante es que nosotros hagamos este tipo de mediciones. Siempre sobre el eje de las X. Un ejemplo más. Viene el reflujo, se aleja del transductor, se acerca al transductor y hacemos la medición. 1822 es positivo para una vena perforante, donde localizamos el volumen muestra. Este es también importante. O ponemos el volumen muestra a nivel de las válvulas o inmediatamente por encima del aparato válvular. Y esto rápidamente quiero decirlo, que esta es una premisa original del doctor Andrew Nicolaides y del doctor Sommer publicada en el año de 1991, y habla de que cuando el sistema venoso profundo es insuficiente, la perforante más frecuente es la de reflujo. Y cuando el sistema venoso superficial es insuficiente, la perforante más frecuente es la de reentrada. Dicho de otra manera, los pacientes que cursan con insuficiencia venosa primaria en el sistema venoso superficial, que dicho sea de paso, es la que por frecuencia se presenta en la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia venosa, la mayor parte de las perforantes que vamos a encontrar serán de reentrada y no puntos de fuga. ¿Cómo hacemos el marcaje? Cuando ya localizamos una vena perforante que está trabajando en forma anormal, que está incompetente, que es un punto de fuga, bueno, con el paciente en la base flebológica donde, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué a 50 centímetros? ¿Por qué eso me va a permitir a mí? Cuando hago la exploración por debajo de la rodilla, yo permanecer sentado y la plataforma de mi equipo, de un equipo, muchos de los pacientes, de las plataformas Logic tienen la posibilidad de bajar, entonces baja la plataforma, yo me siento y con el paciente sentado, como si yo estuviera aquí platicando con ustedes, el paciente está aquí arriba, yo puedo explorar fácilmente de la rodilla hacia el tobillo o del tobillo hacia arriba, a diferencia que si estuviera yo explorándolo yo de pie o teniéndome que agachar, esa es la ventaja de tener al paciente arriba, pero también me permite familiarizarme con el aspecto clínico, con las características clínicas, lo que es visible, pero también lo que es palpable, como dice el doctor Miguel Obolo, lo que es visible y lo que es palpable, entonces, cuando yo noto, este es un blue out, esto corresponde a una vena perforante, incompetente, yo mido la distancia que existe del piso al origen de la de la vena perforante, pongo una un punto inicialmente y después esta marca con un círculo cruzado por una letra X o dos líneas ortogonales que se cruzan en un ángulo recto, es el símbolo mundial, universal de una vena perforante de reentrada, entonces, es así que ha ayudado con el ultrasonido en tiempo real, yo localizo y marco y después fotografío, hago un, aparte de lo que voy a mandar de las imágenes, hago un un álbum fotográfico que le voy a añadir, ¿cómo hago este marcaje? Me valgo de un lápiz cosmético, de un lápiz cosmético para hacer el marcaje, si el paciente va a ser operado de inmediato, también se puede hacer con un plumón con tinta indeleble para que ya no se borre, si no, me valgo de eso y de una fotografía y me ayudo con algún recurso, como puede ser, yo utilizo un iPad para hacer las fotografías y el marcaje y este marcaje puede ser también no directamente sobre la piel del paciente, sino con el lápiz solamente un pequeño punto y ya me oriento con la fotografía que yo tomo con el iPad, pero también tenemos que hacer el marcaje de la totalidad de los segmentos varicosos y en la cartografía vaciaremos toda la información de las áreas de reflujo, o de los segmentos hipoplásticos o de los segmentos trombosados, eso es lo que hacemos en general. Entonces, los tips, recordar que la identificación de las venas perforantes es en general posible gracias a la imagen bidimensional, que en situaciones técnicamente difíciles echaremos mano de maniobras provocativas auxiliados con Doppler Color, y recordar que es importante, muy importante discriminar y hacer la evaluación al momento de hacer nuestro reporte y decir si las venas perforantes incompetentes, también llamadas puntos de fuga que encontramos, corresponden a venas perforantes directas o indirectas, porque esto va de la mano de la clínica, recordar que la afectación por insuficiencia de las venas perforantes directas condiciona clínicamente cambios tróficos, mientras que las venas perforantes indirectas condicionan várices secundarias. en el reporte lo podemos hacer en forma tradicional sin olvidar, después del reporte que normalmente hacemos en forma tradicional, donde hablamos, por ejemplo, yo empezaría diciendo como en el orden que yo hice la exploración total y que incluyo sistema venoso superficial y perforante, yo empezaría diciendo, por ejemplo, unión safeno-femoral funcionalmente incompetente con válvula terminal con diámetro D y el cronometraje y válvula preterminal diámetro D y el cronometraje. Y después hago la reseña de los hallazgos si encuentro incremento en la ecogenicidad de las paredes, si encuentro cordones fibrosos intraluminales, si encuentro restricción a la compresibilidad, hago toda la descripción, pero sin olvidar para las perforantes hablar del punto de fuga, esto es del paso de sangre de retorno venoso en sentido inverso al fisiológico, esto es de un compartimiento profundo a uno superficial, debo de mencionar, debo de mencionar, pero no el marcar, solamente de mencionar si existen puntos de reentrada, considerando siempre que los puntos de reentrada en muchos casos serán multinivel, eso quiere decir que podemos encontrar varios puntos de reentrada y no confundir el reflujo sistólico de una perforante con un reflujo patológico, porque recordemos que el reflujo verdadero es el que se genera en diástole, el flujo, el reflujo en sístole no es verdadero, es un reflujo falso, por eso aquí a Nemo le pusimos esta aleta pues que no es real, que parecería como hacerlo ver como un tiburón, sin embargo no lo es, no olvidar siempre que cuando concluimos debemos de habituarnos a concluir siempre utilizando la clasificación de SEAP, anotando la fecha y el nivel de evidencia y recordar que esta clasificación de SEAP es la que nos permite hacer intercambio o permite hacer el intercambio de información entre pares, que nos permite también hacer el diagnóstico, el cribaje, el seguimiento, la comparación del paciente, ya sea antes, en el transcurso del tratamiento, después de algún procedimiento al que fue llevado, acaba de haber por cierto una revisión de la clasificación de SEAP en este año, yo los invito a que revisen esta, y siempre echar mano de la medida de lo posible de una cartografía hemodinámica en la medida de lo posible, de tal suerte que toda la información vertida en el mapeo incluyendo a las venas perforantes debe de quedar documentado en la clasificación finalmente de SEAP ¿para qué? Para que realmente el reporte tenga un impacto práctico y el paciente pueda ser llevado con seguridad a un procedimiento ya sea para resolver el problema de los puntos de fuga en el sistema perforante o de los reflujos verticales con tratamientos esclerosantes ejemplo espumantes o tratamientos con radio frecuencia o láser de eso esa es la gran importancia que tiene muchos de estos pacientes son llevados a videoscopía y se puede hacer ligadura subfacial de estas venas perforantes la función del reflujo en las venas perforantes dice el doctor Labrópolis no está claro el número de venas perforantes incompetentes y su diámetro es mayor en pacientes con daño cutáneo es importante considerar que los pacientes con ulceración tienen a menudo una asociación de tener venas perforantes en el área de la úlcera pero nunca y lo subrayo pero nunca en forma aislada pensar que debajo de la úlcera el origen es por una vena perforante no esas las venas perforantes desarrollan reflujo a través de conexiones con venas superficiales incompetentes con hipertensión venosa es posible que las venas perforantes empeoren la hemodinamia local y se puede y estas pueden contribuir al desarrollo de los síntomas o al empeoramiento desde el punto de vista clínico existe alguna evidencia de que su impacto en la curación de la úlcera después de ser tratada una vena perforante puede tener un punto a favor sin embargo esta información proviene de estudios retrospectivos que en algún momento se hubieron mal diseñados y están lejos de ser válidos sólidos se necesita evidente una mayor cantidad de trabajo para aclarar el papel de las venas perforantes en el desarrollo de los síntomas de la enfermedad venosa pero que haya futuro en el caso de patología venosa compleja o recurrencia varicosa de difícil diagnóstico clínico y ecográfico como puede ser el caso al que muchas veces nos hemos enfrentado se requiere un estudio adicional y si bien es cierto que aquí hay en esta charla cinco pilares que sustentan el diagnóstico para el marcaje marcaje que será determinante para fincar un tratamiento en muchos casos la metodología no cumple en su totalidad como nosotros deseáramos inclusive en las manos más expertas y antes de que apareciera la tomografía multi-slide multicorte se 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 sugería o se o se sigue sugiriendo si no se tiene el método de dejarlo plasmado en la interpretación y decir que los resultados no fueron los más óptimos porque estamos frente a recurrencia varicosa o patología venosa compleja particularmente ¿dónde? en el complejo populismo es así como gente que se ha dedicado a investigar esto como es el profesor Joan François Hull en Francia en la Universidad de Descartes empezó a hacer tomografía multicorte en pacientes donde el Doppler no era totalmente satisfactorio esto para hacer un estudio anatómico de investigación pero también de educación en modelos 3D y también para hacer investigación de pacientes con enfermedad venosa crónica de difícil diagnóstico y obtener esto y dice el doctor Hull que podemos lograr una verdadera disección virtual al explorar la anatomía venosa con tomografía multicorte de la mano y aquí es lo importante de la mano de toda la información anatómica y sobre todo de la hemodinamia que nos permite el ultrasonido Doppler color con el paciente de pie utilizando maniobras provocativas y optimizar y entonces pues a través de varias ventanas podemos hacer una disección con transparencias en piel musculares o de hueso y podemos además girar la imagen y jugar con esta parte entonces otra cita bibliográfica dice el doctor Jorge Pozzi pienso que en el mundo actual nuestro déficit es fundamentalmente de tipo diagnóstico y no estoy hablando de fallas punibles sino de que no de que la medicina no cuente con en el presente con los recursos necesarios como para descubrir todos los puntos de origen del reflujo y los trayectos y eso a pesar del formidable progreso que significan hoy las plataformas tan avanzadas que tenemos con transductores cada vez más sensibles en conclusión podemos decir que el ultrasonido venoso doppler color es un método rentable no invasivo rápido comparado con otras metodologías exento de radiación que permite detectar individualmente el reflujo venoso y su localización también sirve para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías así como para reconocer la severidad de la enfermedad venosa la fisiopatología presente y conocer el nivel de daño afectado en el caso de las venas perforantes es importante tener presente que la exploración sistemática y ordenada se traducirá en un reporte de gran valor no sólo para el diagnóstico sino también para el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad venosa de los miembros enfermos con esto creo que ya nos debimos haber tomado dos o tres tazas de café espero que esta información a forma de una charla amigable haya sido de ayuda y estoy listo para sus preguntas muchísimas gracias aquí mi correo electrónico gracias gracias a todos Gilberto por tan didáctica charla y yo sé que este masterclass nos ha ayudado a todos a aclarar tópicos tan difíciles como este de marcaje de venas perforantes que siempre nos van a llegar pacientes hay varias preguntas y vamos con la primera Gilberto si está disponible una regurgitación leve de la válvula tricuspidia del corazón con arteria pulmonar normal puede originar insuficiencia de perforantes con edema de tobillos no cuando encontramos edema con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca generalmente esto es secundario a insuficiencia venosa de origen primario generalmente la insuficiencia venosa como ya lo vimos superficial que es la más frecuente se acompaña de venas perforantes de reentrada y las más frecuentes que se afectan es cuando hay o hubo daño postrombótico en venas en el sistema venoso profundo muy bien excelente Iván haz la próxima pregunta creo que la tienes a tu lado doctor Gilberto hay una segunda pregunta al doctor Mauricio Álvarez hace una diferencia el ángulo al momento de cronometrar el reflujo originalmente tenemos que seguir la orientación de la vena perforante como vimos la perforante debemos de seguirla con sus elementos anatómicos en la parte superficial y en la profunda algo así como esto que está aquí si el transcurso de la vena perforante es casi vertical es suficiente poner la caja sin angulación pero si cursa transversalmente debemos de orientar la caja de color en la orientación paralela a la dirección de la perforante y si lo que si es importante es uno la caja dos donde coloco el volumen muestra y ya lo mencionaba que se pone a nivel del aparato valvular o inmediatamente por encima del aparato valvular de las venas perforantes la próxima pregunta Gilberto se debe reportar las perforantes tanto de reentrada como las de fuga si debemos de hacer una un reporte tanto de las perforantes de reentrada como las de fuga su localización y debemos de hacer el marcaje solamente de las venas perforantes de fuga o perforantes insuficientes porque son las que se van a tratar muy bien Iván tiene la próxima doctor ¿es importante la velocidad del reflujo? pasa pasa si resulta importante aquí hay una gran cantidad de información lo que es más importante es el cronometrato pero hay artículos que hablan que también es para algún grupo particular hay alguna revisión de la Unión Internacional de Flebología que habla que es importante si el reflujo pero también la velocidad porque esta velocidad cuando está incrementada va a traducir mayor daño del tejido blando lleva más fácil al paciente a cambios por lipodermato esclerosis piel ocre si tiene importancia sin embargo es más importante la medición del reflujo pero aquí quiero aclarar algo es más importante estar en comunicación estrecha con el angiólogo o el grupo de angiólogos o flebólogos con los que estamos trabajando porque cada uno de ellos puede tener diferentes escuelas lo que para uno es importante para otros no entonces aquí cabe señalar que es importante sí mantener una estrecha comunicación con el médico tratante la próxima pregunta es cuál es tu comentario sobre los circuitos imperfectos hay circuitos imperfectos en patología compleja o varicosa donde inclusive estos circuitos imperfectos también en patología congénita podemos encontrar reflujos paradójicos este tipo de pacientes particularmente se ven favorecidos con la evaluación de esto que decíamos al final de la evaluación en la medida de lo posible del mapeo en general del sistema venoso superficial profundo y perforante con Doppler de la mano de tomografía multicorte doctor hay una pregunta de Juan Cotes qué opina de la flebografía tradicional actualmente con respecto a la tomografía para mapeo venoso la flebografía tradicional utilizada que se utilizaba hace muchos años con medios de contraste ha venido en desuso prácticamente porque este tipo de metodologías como es el ultrasonio Doppler con quien realmente compite hoy el gol estándar para la evaluación de cualquier tipo de paciente para ser llevado inclusive a quirófano es el ultrasonio Doppler quiero aclarar que aproximadamente solamente de un 6 a un 8% de pacientes que tienen patología compleja son los que terminan en tomografía multicorte el resto en 94 95% es resuelto con el Doppler color donde es importante la expertise la habilidad y la experiencia del operador porque esto no deja de ser operador dependiente y claro que tiene una gran cantidad de información en el cual está muy por encima la sensibilidad y la especificidad de la flebografía porque en aquel hay implícito la aplicación de un material de contraste son imágenes estáticas y acá estamos viendo el reflujo allá no podemos medir el reflujo allá no podemos medir un orificio facial allá no podemos discriminar entre un punto de fuga y un punto de reentrada hay muchas cosas que no se pueden ver por ejemplo algo que también está muy en boga es la evaluación de la accesoria anterior porque una gran cantidad de pacientes también cursa como una estructura interfacial eso no podemos discriminarlo entonces si hay una hay una la balanza se inclina muchísimo más a favor del del ecodopler color paciente de pie utilizando maniobras provocativas en este tipo de pacientes contra la flebografía la próxima Gilberto las venas de reentrada son las insuficientes si pudiese aclarar un poco más el punto las venas de reentrada son las venas que cursan normal las venas incompetentes son las de fuga una entonces son sinónimos perforante incompetente o perforante de fuga esos son los términos pero cuando esto sucede cuando hay paso anormal por incompetencia de una vena perforante del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial esa vena está circulando la sangre en sentido opuesto al fisiológico lo normal es que sea de superficie a profundidad un incompetente viene en sentido opuesto y qué es lo que hace al venir en sentido opuesto está pasando sangre de la profundidad a la superficie le está transfiriendo mayor gradiente y como no hay nada alrededor del sistema venoso superficial que la contenga el tejido es muy laxo se empiezan a distender a dilatar y a ver manifestaciones de hipertensión venosa entonces perforante incompetente es perforante de fuga y de reentrada es lo fisiológico muy bien hay otra próxima Iván si la quieren hacer está directamente relacionada con la pregunta anterior en realidad tienen la misma consulta respecto a la reentrada se entiende que está insuficiente la perforante de reentrada o hay que hacer la aclaratoria del flujo bidireccional no la perforante de reentrada es la perforante que está trabajando normalmente entonces perforante de reentrada es normal el flujo tiene dirección normal la perforante incompetente es la perforante de fuga esa es la perforante incompetente y para aclarar doctor la última el mensaje que mencionan en esta misma pregunta dicen entonces está mal expresado el término perforante de reentrada insuficiente si claro este lo que lo que dijimos es que pueden puede haber un escenario más que es que una perforante tenga tenga tanto en sístole como en diástole flujo de la profundidad a la superficie entonces ¿por qué se da? porque la perforante está totalmente dilatada y varicosa sí entonces una perforante de fuga un punto de fuga está pasando sangre hacia la superficie entonces necesariamente va a haber un lugar donde esa sangre que salió un compartimiento superficial tiene que buscar donde volver a entrar al sistema venoso profundo porque eso le va a permitir llegar a su destino final entonces ese es el punto de reentrada o sea es como ir manejando yo encuentro mucho tráfico está muy congestionado y me salgo me salgo en sentido inverso en una calle entonces yo voy mal yo estoy circulando en sentido opuesto al que debo de ir y yo busco nuevamente cómo incorporarme nuevamente a una vialidad correcta esa es la reentrada pero yo me salí por una anormal la próxima Gilberto si se encuentra insuficiencia de venosa profunda de venas axiales por ejemplo la poplite o la femoral sigue teniendo importancia reportar la insuficiencia de perforantes y de sistema superficial dado que ya tiene afectado todos los sistemas sí claro este porque el escenario puede ser múltiple recuerden que en la clasificación de SEAP la C la C de clínico hace referencia al aspecto clínico al cual tenemos que estar familiarizados la E hace énfasis a la etiología que puede ser congénita primaria o secundaria entonces en este caso en particular de la pregunta sería secundaria de los cambios que yo encuentro en el sistema venoso profundo el reflujo es secundario a daño residual que dejó la trombosis venosa profunda y aquí va después la A la parte afectada puede ser no solamente el sistema venoso profundo hay muchas citas bibliográficas y una gran cantidad de información que dice que este tipo de pacientes con daño post-trombótico con daño en la vena femoral y en la vena poplitea tienen perforantes del canal de Hunter incompetentes esto es donde existen puntos de fuga donde la sangre está transcurriendo en sentido antifisiológico y que no las estamos viendo entonces aquí la el tip sería si hay cambios post-trombóticos busca intencionalmente perforantes en el canal de Hunter y muy probablemente las vas a encontrar esos son las perforantes musculares del canal muscular de Hunter que es la perforante del del tercio medio del muslo muy bien creo que tenemos otra más Iván sí doctor Juan Manuel Doya pregunta doctor si es correcto describir la localización de la perforante teniendo en cuenta el sentido horario ejemplo perforante radio cuatro sí puede ser sí puede ser y hablaba yo de con quien estamos trabajando es más fácil si ustedes utilizan una cartografía vuelvo a decir lo que mencioné vamos a marcar las que están incompetentes las que están insuficientes llamadas puntos de fuga las vamos vamos a hacer el eco marcaje en la piel le tomo la foto la marco y en la cartografía en el esquema también la voy a dibujar ¿verdad? y será más fácil tener la información de la cartografía más la información en un archivo fotográfico de la perforante y en la descripción utilizando la clasificación topográfica yo diría que existe voy a hablar teóricamente de una perforante de coquet o del grupo paratibial posterior que son unas de las que mucho se afecta yo diría lo describiría así identifico punto de fuga en perforante paratibial posterior del grupo superior localizada a 27 centímetros por encima de la superficie plantar con orificio facial de 0.41 centímetros ¿dónde se documenta reflujo diastólico entre paréntesis? anotaría yo el cronometraje y la marco muy bien tenemos más pregunta en el chat Gilberto dice cuando menciona sístole es cuando se contrae el músculo con la maniobra de provocación y la diástole cuando se relaja el músculo es correcto es algo con lo que tenemos que estar familiarizados volvemos a lo mismo yo sugiero cuando hagamos la evaluación de las perforantes o hagamos la evaluación de la unión safeno femoral o safeno poplitea dividir la pantalla en dos ya que localicé la perforante yo voy a hacer la evaluación del lado izquierdo sístole del lado derecho claro yo viendo la pantalla de frente en este caso ustedes viéndome a mí acá sístole aquí diástole aquí el paciente levanta los dedos del pie allí en teoría que pasa durante la sístole asciende la sangre por el sistema super por los dos ejes en superficie del profundo y se mantienen cerradas las válvulas del sistema venoso perforante qué pasa en la diástole qué pasa en este lado de la pantalla cuando el paciente baja los dedos del pie pasa durante la diástole hay paso de sangre del sistema superficial al sistema venoso profundo eso es lo normal que debe suceder pero si pasa en sentido opuesto y se pinta en rojo se pinta igual que la arteria es un punto de fuga entonces recuerden el reflujo verdadero es el reflujo diastólico el reflujo falso es el reflujo en sístole muy bien hay otra pregunta doctor en el chat preguntan de a grosso modo cuánto mide en su eje corto a nivel de la fascia una vena perforante incompetente es una pregunta que a todos nos causa duda la literatura dice que una vena perforante tiene un calibre que va desde menor a 0 punto entre 0 28 0 35 como máximo pero en la práctica hemos visto que podemos encontrar venas perforantes sin reflujo eso es funcionando normalmente mayores a 0 35 dicho de otra manera no debemos de irnos o de orientarnos solamente por el calibre de la perforante el calibre es un dato más que debemos de anotar y tener presente en el momento del reporte porque vamos a hablar de la localización de la perforante uno dos del tamaño del orificio facial tres de qué estructura se está interconectando qué hay arriba en el sistema superficial qué hay abajo en el sistema venoso profundo y cuatro cómo se está comportando durante la evaluación funcional qué nos interesa particularmente la diástole recuerden sístole cuando el paciente levanta los dedos del pie diástole cuando el paciente los baja si fuera maniobra de parana sístole cuando el paciente recarga el peso del cuerpo hacia adelante diástole cuando se retrae excelente hay dos preguntas que se relacionan bastante y es en relación a la medición del tiempo de reflujo cuán importante es esto y además cómo se asocia la clasificación del E moderado severo si de alguna forma sí generalmente nosotros hacemos la evaluación en tiempo los equipos de la serie logic measures tiene la opción de hacer la medición en el eje de las X donde inicia el reflujo y donde termina el reflujo entonces ya vimos en el cronometraje que mayor a 1000 para el eje ilíaco femoropopliteo es significativo más de 500 milisegundos para la vena femoral profunda y las venas profundas musculares y axiales de la pierna y más de 350 milisegundos para las venas perforantes ya sean del muslo o sean de la pierna y esto de leve moderado y severa tiene relación con una pregunta anterior de el flujo la velocidad de flujo asociado al cronometraje entonces ahí 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 es donde cabe esto de leve moderado y severo no tanto para el cronometraje muy bien Iván tienes la próxima el doctor Ernesto Galvez doctor muchísimas gracias por la presentación le agradece y tiene una pregunta es posible que una vena perforante de reentrada invierta su flujo en caso que la insuficiencia venosa avance en severidad convirtiéndose esta en una perforante de fuga claro por supuesto esta esta agradezco y le mando un saludo al doctor sí claro y aquí es parte de la historia natural de la enfermedad muchos pacientes que tienen insuficiencia venosa perforante tienen un punto de fuga tienen asociado reflujo en el eje vertical que mientras permanece y es tratada cuando se trata o más bien cuando se incrementa el reflujo en el sistema venoso superficial y esta mientras la perforante está actuando como perforante de reentrada sin que si se incrementa más la presión en el sistema superficial claro que cabe la posibilidad que esta perforante inicialmente de reentrada termine siendo una perforante de fuga un punto de fuga claro que sí efectivamente si es como el doctor lo dice correcto Roberto dos preguntas que se asocian usa maniobra de balsal en algún momento o usa una compresión manual para valorar la perforante si se sugiere hacer maniobra de balsal únicamente para evaluar la unión safeno-femoral también puede ser útil para evaluar el tronco safeno en su recorrido suprapatelar pero para las y también y básicamente y las maniobras de dorsiflexión de paraná y de báscula se utilizan para valorar el resto del sistema venoso profundo y superficial infrapatelar y perforante entonces no hablé yo de o sea la maniobra de balsalva no la utilizamos cuando evaluamos a las venas perforantes inclusive las del muslo no la utilizamos utilizamos las maniobras de dorsiflexión y balsalva y evitemos y este es un mensaje en la medida de lo posible el manipular a los pacientes no es recomendable usar un manguito de compresión ni que tampoco alguien le haga compresión al paciente sobre la pantorrilla con la idea de hacer aumentación ¿por qué? porque este es un círculo un ciclo circadiano en el que un paciente con insuficiencia venosa puede desarrollar trombosis venosa y un paciente con trombosis venosa profunda puede desarrollar insuficiencia venosa nosotros en ocasiones clínicamente no queda claro qué es lo que está sucediendo por eso el paciente es derivado al servicio por eso es derivado al consultorio y al laboratorio vascular entonces el manipular a un paciente que potencialmente puede tener trombosis venosa aguda en una estructura proximal llámese unión safenofemoral potencialmente aunque bajo que habría la posibilidad de facilitar que este se desprenda por una maniobra que nosotros o alguien porque nosotros le pedimos que le hiciera la maniobra se desprendiera entonces todo debe de hacerse sin tocar al paciente porque lo tratamos de hacer de la forma más fisiológica recordemos que poner al paciente de pie y valorar la funcionalidad de las válvulas y el retorno venoso tiene sustento en esto que se llama función antigravitatoria de base que solamente se genera estando el paciente de pie que sería algo así como yo soy muy dado a las comparaciones sería como querer presionar un huevo por los polos nunca vamos a poder entonces cuando están competentes los sistemas valvulares o sea se cierran y se abren en forma fisiológica dirigiendo solamente en un solo sentido la sangre de distal aproximal de superficie a profundidad siempre tiene alguna otra de tu lado Iván hay una pregunta una última pregunta doctor Gilberto cuando veo dilatación de venas musculares en que se debe pensar y que se debe buscar en insuficiencia venosa sin lugar a dudas porque muchos pacientes que tienen acentuado ecocontraste espontáneo éstasis o rémora este tipo de pacientes lo hacen no olvidemos que las venas musculares son sacos ciegos son como un dedo de guante entonces es muy fácil que estas cuando empiezan a desarrollar o desarrollan daño endotelial daño del glicocálix endotelial por afección primaria empiezan a mal funcionar y empiezan a distenderse empiezan a perder esa característica de un lumen anecoico y una pared delgada generalmente se tornan grisáceos visto en ecocontraste visto en escala de grises empiezan a distenderse empiezan a acumular éstasis y eso puede condicionar trombosis venosa pero es una manifestación de insuficiencia venosa y se sabe o se se tiene claro que este esta éstasis este denominado ecocontraste espontáneo es un ambiente protrombótico muy bien creo que son todas las preguntas gracias Gilberto por tu maravillosa charla a los participantes gracias porque haberse tratado tan tarde creo que fue meritorio por lo interesante del tema gracias a nuestro ingeniero Iván y al grupo de apoyo de Colombia Gilberto si quieres unas palabras de cierre para despedir a nuestra audiencia yo quiero agradecer al comité organizador al ASO especialmente al doctor Edwin Cruz por la invitación para participar con ustedes y mi mensaje final es quienes lo estén haciendo síganlo haciendo quienes no están muy familiarizados asesórense con alguien que lo haga más pero siempre traten de explorar a sus pacientes o no los hagan de otra manera que no sea con el paciente de pie esto es en bipedestación y utilizando maniobras provocativas sus resultados van a ser mejores son muy pocos los pacientes que no pueden ponerse de pie cambiemos el paradigma exploremos siempre a estos pacientes de la forma más fisiológica sin hacer nosotros maniobras y con el paciente de pie excelente muchas gracias nuevamente a ustedes gracias por la comparecencia y hasta nuestro próximo webinar gracias profesor muchas gracias buenas noches buenas noches